El aumento del dólar la semana pasada y la inestable situación económica del país comienza a tener consecuencias aquí en Corrientes. Principalmente en las casas de electrodomésticos, algunas que se encuentran aquí sobre Peatonal Junín, la decisión que tomaron fue quitar las revistas promocionales donde se exhiben justamente los precios y algunas ofertas de algunos productos, teléfonos celulares y demás electrodomésticos, por la incertidumbre justamente de los nuevos precios que puedan llegar a tener cuando renueven el stock. El aumento aseguran que va a ser de entre el 30 y el 35% aproximadamente y va a repercutir aún más en los productos que son importados, justamente por el elevado valor del dólar que por el momento está cerca de los 40 pesos, 38, 39, depende del banco donde se consulte, pero lo cierto es que la incertidumbre que hay al respecto y luego de los anuncios realizados ayer por el presidente Mauricio Macri y por el ministro Nicolás Dujovne, el área comercial a nivel nacional y también en Corrientes se encuentra en alerta y también a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar. Por otra parte, en los supermercados, en varios de ellos, la remarcación de precios continúa y es una preocupación para el empresariado, por supuesto, pero sobre todo para los clientes que en muchos casos llegan a las góndolas y encuentran precios nuevos que rondan el 10 y el 20% de aumento. ¿Cuál es la situación local aquí en Corrientes con los controles que ustedes vienen realizando? Bueno, la situación en Corrientes es prácticamente de inexistencia el programa. La que nosotros detectamos, hemos hecho desde que arrancamos la gestión, en enero de este año hemos hecho tres relevamientos del control del cumplimiento del programa Precios Cuidado y en la última ronda que hemos hecho, al margen de, o entre paréntesis, decir que es muy difícil hacer el trabajo porque las cadenas de supermercado no permiten que los chicos que están debidamente identificados, que hay una nota mía dirigida al gerente del local comercial, le dificultan la tarea de la toma de precios, pero bueno, no importa, se hace igual el trabajo, se detectó que hay una cadena de supermercados que es local, que estuvo adherida durante todo este tiempo al programa, ha dejado de participar del programa Precios Cuidados y en el resto de las cadenas que son ya de tirada nacional, el supermercado que más cumple llega al 30%, con lo cual estamos hablando de casi 500 productos que o no figuran debidamente identificados o no tienen el precio que debieran tener o no existe el producto en la góndola. ¿Quién debe controlar eso hoy con posibles sanciones teniendo en cuenta justamente este anuncio de que ahora se va a hacer más hincapié en esta cuestión? Sí, lo bueno del anuncio además del relanzamiento del programa es la ampliación del programa, la incorporación de nuevos productos pero también de nuevas cadenas de supermercados porque la verdad es que si incorporan los supermercados chinos también es un buen aliciente a pesar de que ellos tienen en general mejores precios que el resto de las cadenas, esa es la realidad. Y en Corrientes el poder de sanción, controlarlo, controlamos nosotros, pero quien tiene poder de sanción es la Secretaría de Trabajo de la Nación. El programa se firma a nivel nacional y las cadenas que son nacionales tienen la obligación de cumplir el mismo programa en todo el país. ¿Ustedes están ahora realizando un relevamiento? ¿Tienen previsto hacer uno en el corto plazo? Nosotros hemos terminado de hacer un relevamiento desde la Defensoría respecto de precios de carnes y panificados. Eso es lo que hemos terminado de hacer. Ahora vamos con estos nuevos anuncios, vamos a dar un tiempo para que se acomoden y vamos a arrancar lo que sería ya nuestro cuarto sondeo respecto al cumplimiento del programa de Precios Cuidados. En muchas góndolas faltan los cartelitos, faltan los precios y recién les informan a los clientes cuando llegan a la caja. La situación esta comenzó a darse a mediados de la semana pasada, el miércoles específicamente, se mantuvo hasta el viernes y en el inicio de esta semana no ganaron en tranquilidad y la situación continúa siendo inestable. Lo que se espera ahora es ver cómo se acomoda a primer término el valor del dólar y a partir de allí y también de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional a ver qué pasa con los precios en corrientes en varios rubros, electrodomésticos, pan, carne, mercadería en general, todo aparentemente está sujeto a cambios.